bienvenidos todos a mi canal armando cigars mi nombre es armando y hoy vamos a estar hablando de una marca de habanos que es reconocida pero a la misma vez no se encuentra en todos los países una marca que no hemos hablado todavía en el canal solamente cuando hablamos de las fortalezas de las marcas de habanos y no es nada más y nada menos que san luis rey si quieres saber cómo es la marca san luis rey si te interesa saber cuáles son las notas del habano que vamos a estar haciendo la reseña de esta marca que es el san luis rey regios quédate conmigo en este vídeo para que no te lo mientas de la marca san luis rey una marca de puros habanos cubana nacida antes de la segunda guerra mundial va a tener unos orígenes que bueno algunos dicen que es por una publicación de torton de bridge of san luis rey que era muy famosa por aquella época pero se dice que la teoría más válida o la que más puede ser cierta y verdadera es la que se debe su nombre a la región de san luis en pinar del río no sé si alguno de ustedes han estado en pinar del río a mí me encantó esa región san juan y martínez y san luis rey en este caso san luis representa la marca es decir la región en cuba donde se dan las mejores capas con una calidad de tabaco impresionante recordemos denominación de origen y esta marca san luis rey pues va a representar muy alto la calidad de la hoja del tabaco cubano de la semilla de tabaco negro cubana sembrado en esta zona que se da con una calidad increíble como pueden ver la capa es aceitosa muy estirada bonita que nos va a dejar muy apetecible este puro habano de fortaleza fuerte san luis rey refleja todo el carácter tabaquero de cuba que vamos a ver en esta fumada del día de hoy que agradable es poder disfrutar de un san luis rey regios regios vitola de galera hermosos número 4 que va a tener como vitola de galera este este habano un anillo de 48 por 127 milímetros de largo va a ser casi parecido a un robusto sin llegar a serlo como este habano podemos tener otros como los famosos de rovaina o el conocer número uno de hacha un man es decir que dentro de las marcas también tenemos el rey del mundo show supreme que es un habano que a mí me encanta y disfruto muchísimo pues bien dicho todo esto ya tenemos nuestro habano y ahora quiero que me acompañen al encendido del mismo y el disfrute con la combinación que saben que me gusta mucho cuando voy a hacer experiencia de reseñas y en este caso el maridaje va a ser simple muy mañanero muy agradable y muy equilibrado café y chocolate si quieres saber más quede conmigo pues bien ahora vamos a encender nuestros san luis rey regios de las más de la manera clásica que a mí me gusta tanto ya que estamos dentro de casa realizamos el corte aquí podemos limpiar un poco la zona probamos un poco el tiro en frío que ya nos va dejando rastros tabaqueros helváceos notas terrosas muy interesante y sobre todo el tiro que se ve muy bien vamos a realizar el encendido vamos a realizar el encendido vamos a realizar el encendido Unas primeras bocanadas muy agradables Que denota una limpieza de tabaco cubano Estamos hablando aquí que tengo un habano que ya lleva más de 5 años de añejamiento Por lo tanto esos sabores frescos de tabaco cubano desaparecen Y se queda un sabor muy limpio a tabaco Muy rico, porque recordemos esta fortaleza fuerte empieza bastante bien desde el principio Pero ahora lo que yo denoto es unos tostados muy agradables en el inicio del habano Un sabor torrefacto pero a la misma vez agradable al paladar Una untuosidad que me hace toda la boca salivar de manera agradable Ahora voy a acompañarlo con un café Que creo que es una de las combinaciones perfectas para un buen habano Y así poder seguir disfrutando Al más puro estilo cubano Que maravilla Desde el inicio cuando un habano está así Recordemos un habano disfrutarlo de manera experiencial Poder reconocer sus sabores, sus aromas Marcas que no son las que estamos totalmente habituados a fumar diariamente Pues nos hacen un cambio en el paladar Que es notable cuando ya llevamos un tiempo y una experiencia Eso hay que ir entrenándolo Pero es muy agradable Poder tener este tipo de sensaciones nuevas en el paladar Que te hacen reconocer unas ligadas Creadas de forma diferente Y realmente me encanta Para no hacer muy largo este video Voy a seguir disfrutando de este primer tercio Y luego les voy a dejar mis impresiones Así que si quieres saber Cómo es San Luis Rey Regios Quédate hasta el final del video Un primer tercio espectacular Miren la ceniza Qué preciosa ese mate Ese gris mate maravilloso Una combustión súper súper pareja Es decir, la construcción de esta mano ha sido excepcional Ha ayudado también mucho el encendido Pero bueno Hay que reconocer los sabores tabaqueros Es decir, todo ese tostado Almendras Tabaco, amadera Cuero Que me deja un retrogusto De fortaleza Pero a la misma vez Con una melaza Es decir, melaza Tipo melaza del ron Riquísimo Realmente Hay que tener en cuenta Que ya tiene 5 años Por lo tanto la evolución ha sido muy buena Pero este habano Ya incluso siendo fresco Es muy bueno Y la marca Como les decía Tienen que probarla Si tienen la oportunidad Porque es Una gran marca de habanos Que no se encuentra en todos los sitios Pero cuando la encuentren Disfrútenla Porque es espectacular Dicho esto Voy a seguir disfrutando Para luego Continuar con café Y chocolate Ya ahora en el segundo tercio Y completar La experiencia Quédate conmigo Para que no te lo pierdas Y ya hemos llegado Al final De nuestro disfrute De hoy Con nuestro Maravilloso Habano San Luis Rey Regios Esta marca Espero que La tengan como referencia Cuando quieran buscar Alguna marca Para intentar Nuevos sabores Probar Nuevas experiencias Esta es una marca Que les va a deleitar Muchísimo el paladar Ya les digo Sabores tabaqueros Sabores amaderados Tostados Algo de almendra Muy buen equilibrio Tabaco Con esa fortaleza Y si lo dejan Añejar Unos 3, 4 O 5 años Si lo logran Encontrar con Añejamiento Muchísimo mejor Por eso Déjenme saber En los comentarios De este video Si ustedes ya han probado Esta marca Cuál es su opinión Sobre la misma Si han podido Disfrutar Específicamente De este San Luis Rey Regios Como Habano Que hayan probado Recientemente O anteriormente Quisiera saber Para poder compartir Si es una de las marcas Que logran encontrar En su país También Y así El resto de Personas que estén En nuestra comunidad Pueden saber Si lo pueden encontrar Ya sea en México Argentina Uruguay Y el resto de países Como Europa O Asia Que también Estamos Bueno Todos juntos En esta comunidad Dicho esto Ya saben Si no estás suscrito Al canal Suscríbete Que es gratis Disfruta siempre De tus puros Habanos Preferidos Y hasta la vista Compay